¿Para dónde vas ahora? ¿Colombia? ¡Goseo! ¡Vámonos de fuera a Goseo! ¡Era el amigo mío! ¡Jona! ¡Hola! Uno de los temas más complicados y controversiales de Cuba de los últimos años es el ginaterismo. Hoy me encuentro con Lenita que vamos a estar entrando al famoso barrio rojo de La Habana. ¿Cómo estás, Lenita? Cuéntame. Pues nada, llegando por acá y vamos a ver qué nos encontramos en ese barrio rojo tan famoso aquí en La Habana. Bueno, Lenita, quiero que me cuentes cómo funciona eso por la edad por Santiago para que la gente entienda cómo, o sea, la diferencia que hay con La Habana. Porque tú eres de Santiago. Claro, claro. Háblame un poco qué experiencias has tenido por la edad tú de personas que conozcas o que has oído porque siempre hay chismas en la calle. Sí, sí, claro. Bueno, verdaderamente, ¿qué te cuento? Allá en Santiago el ginaterismo no es tan grande como lo es aquí en La Habana, verdaderamente, pero sí hay bastante. Es decir, mayormente en bares, están igual, ustedes llaman aquí chulos, ¿verdad? Nosotros llamamos prosenetas. Allá en Santiago, entonces sí se ven mucho, incluso en ciertos parques actualmente. Es decir, cuando el turismo está un poco más elevado, pues sí se ven un poco como las muchachas, los muchachos también, más para el turista, las turistas o los turistas en este caso. Pero mayormente es en bares y es un poco más bajito el nivel que acá en La Habana. Eso sí, 100%. Sí, pero aquí también se puede decir que hay bares también, pero también hay personas que están ahí en esos lugares. Sí, pero en Santiago no hay como un barrio o como aquí que tú puedes decir, como me han dicho muchas veces, que puedo pasar por el Boulevard de San Rafael, por ejemplo, a ciertas horas. Claro. Y que es muy famoso, en Santiago no hay un lugar así, aunque sí había un lugar que me dijeron que era como detrás del oncológico, que dicen que era muy famoso. Es cierto que me han dicho que hay áreas de Santiago que uno no sabe porque no está como arriba del tema, ¿verdad? Pero sí, esa persona que sabe, esa persona que conoce, sí me ha dicho que hay ciertas áreas de Santiago donde sí se estila lo muy conocido acá, el chupa. No sé si ustedes conozcan ese término, pero bueno, ya la palabra lo dice todo y sí es el chupa. Entonces, eso era muy famosillo en Santiago, creo que en ciertas épocas se hizo muy famoso, ciertas áreas detrás de ciertos hospitales que se usaba mucho esa práctica. Una cosa que les quería decir, ustedes que son de Santiago, ¿han visto que antes del 2020 había más o ahora hay más o ha disminuido o ha subido? Bueno, yo creo que cuando habían cruceros, cuando entraban los cruceros a Santiago había muchas en la zona del malecón. Nosotros también tenemos un malecón que se llama La Alameda, ahí en Santiago. Entonces, en esa zona sí había muchísimos, muchísimos ginecterismos. Sin embargo, ahora, que no hay casi turismo, creo que se encuentran más en áreas como el Parque Céspedes, el Boulevard, el Parque Plaza de Marte. En todos estos parques creo que es un poquito más, pero ya no es tanto, tanto como antes. Aquí yo pienso que en La Habana hay mucho más, aunque con el tiempo han bajado un poco, pero siempre ha sido una zona fija. El Boulevard de San Rafael, ahí en el Malecón, como bien había dicho, que es una de las zonas donde más puede ver ese tipo de personas. Y yo creo que es más porque aquí hay mucho más turismo. Mucho turismo. Aquí hay mucho más turismo, aquí hay mucho más, aquí entran muchos cruceros, incluso han entrado cruceros. Y creo que el flujo de turistas es más frecuente, así que se presta un poquito más para eso. Además de que también la sociedad habanera y la sociedad cubana en general está un poquito corrompida. Bueno, vamos entonces a entrar al famoso Barrio Rojo, que de rojo no le veo nada. Y vamos a ver con qué nos encontramos ahí. ¿Para dónde es? Me dijeron que era para acá, y luego vamos a preguntarle a la gente a ver dónde está el duelo. Bueno, nada. Vamos para allá entonces. San Isidro es uno de los barrios más antiguos de La Habana. Está situada al suroeste de La Habana Vieja. Abarca de la calle Gido hasta la avenida del Puerto. Y de la calle Acosta está desamparado. Limita al este con el puerto. Y al sur con el Consejo Popular Jesús María. Sobre los años 1900 era uno de los barrios más importantes de La Habana, con muchos comercios y negocios. También aquí vivió Alberto de Arrini, el chulo más famoso de Cuba. Bueno, mi gente, vamos a entrar por esta calle de acá, que me pareció bastante interesante. Lo que sí veo es que es un lugar con mucha afilidad. Sí, mirad acá. Algo también que yo veo, que no sé por qué se ve tanto en La Habana, Jason, es que como las personas se demuestran el amor escribiendo en paredes de baños públicos. Ah, sí. Escribiendo en paredes de paradas. Verdaderamente a mí nadie que me escriban en la pared, les ni tateamos, de un baño público. Gracias, de verdad. Eso es una ofensa prácticamente. Entonces ahí tenían como cloro desigustante. Sí, como que venden, venden cositas. Sí, las personas venden lo que pueden, Jason. Claro. Al final lo que pueden para sobrevivir, exacto. Claro. Hay solares también. Sí, también hay solares aquí en San Isidro, caballero. Sí, hay solares. Miren, antiguas casas residenciales, chequense. De 1860. Ah, sí, del año 1860. Año 1860 y dos iniciales. Fíjense. Interesante, mi gente. Sí. El típico solar habanero. Esto es un pasillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es un solar, pero no es un solar. Debe ser un pasillo. Se puede venir de cualquier forma. Tú sabes que el cuero, cualquier pasillo es un solar. Es que ya ellos me tienen con esto de solar y pasillo. Entonces me han explicado que solar es diferente a lo que es pasillo. Esto parece más pasillo. Sí, sí, exacto. Sí. Mira que hay más grafitis acá. Entonces hay mucho, mucho grafitis. Que pintura en las paredes. Sí. Interesante. Hay bastante... Sí, sí, mucho. Hasta en las ventanas, mira. Sí. Hasta grafitis aquí en las ventanas. Aunque creo también que generalmente, hablando en términos generales, La Habana está llena de grafitis. Es del niño. Ahí. Sigue siendo. Que te digo que generalmente, hablando así como en tema general, La Habana está llena de grafitis, ¿ves? Sí, sí. Mira acá. Miren eso acá. Mira, el parquecito está aquí interesante. Como tiene. Sí, y está llenísimo. Este parque está lleno, lleno de grafitis, la verdad. Vamos a ver. Pero es un arte bastante interesante, pero por lo menos como que le da hoy un barrio muerto. Sí, le da color. Le da color, exacto. Y vamos a decir que disfraza un poco lo que es el derrumbe. El derrumbe, exactamente. Sí, porque en un área de derrumbe, tú le das este color y se ve más vintage. Se ve vintage. Se ve así bonito. Sí, como que se le da un toque cultural, se puede decir. Sí, exacto, sí. Fíjense. Lleno de grafitis. Esto a lo mejor en algún momento fue una casa o algo. Simplemente se cayó. Sí, hay diferentes tipos. Y aquí están jugando los niños pelotas. Con el guante. Y miren acá, miren. Este grafitis. ¿Te dio? No. Yo lo paré. Ay, miren este qué bonito y qué grande. Sí. Súper realista este grafitis de acá. Imagínate que me voy a poner ahí. No robaste eso, ¿verdad? No, no. Ahí me miré el pie. Espérate. Ay, que no haya caca. Para que compare, Jay-san, el tamaño de la pared. Sí, contigo, fíjense. Lenita, a mí me un 90 más menos. Oye. Mira, ama el tamaño. Fíjense, sí. Y el tamaño de la pintura. Y fíjense lo grande que es la pared. Y el realismo, lo bien que se ve. El realismo está genial. Como les comentaba, Lenita, es súper interesante como se ha tratado de esconder el derrumbe, de esconder la destrucción, convirtiendo muchos antiguos edificios que se derrumbaron en parques y haciéndole este tipo de graffiti, que ya no pasa de ser un derrumbo en lugar cultural. O sea, ya simplemente pasas por aquí y sientes que sientes un aire diferente y en parte es bueno, como para darle un poco de vida a estos lugares que verdaderamente son prácticamente fantasma, que no hay jóvenes casi, y que verdaderamente están muertas, porque las cajas aquí están muertas. Vamos a estar buscando la casa de Yarimi, que me comentaron que es aquí en San Isidro, el chulo más famoso de La Habana. Por lo que estoy viendo, a lo mejor en su momento, esto sí era el Barrio Rojo, pero ya no es así. Fíjense con mis maras filis acá. Todo esto. Pero son súper lindos. O sea, esto lo hace gente que sabe dibujar. Claro, los colores. Esto no hace cualquiera. No es que alguien venga con una lata de pintura y se ponga a inventar nada. No, no, no. Esto lo hace alguien que sabe. Fíjense esta acá. La vida que tiene y los colores, ¿sabes? Es que si te fijas, tienen acá la firma de la persona que lo hizo. Azul. Los hace un tal azul. Vamos a ver. Fíjense cómo siguen habiendo grafitis por esta parte. En las bodegas. Esta es la bodega. Ajá. En las puertas de los barrajes. Fíjense acá, parece que había una casa antigua que se derrumbó. Por lo que veo... O están construyendo. Sí, sí. Pero por lo que veo, este barrio es bastante antiguo, porque esa casa, la reja decía 1820, ¿eh? Sí. O 60, no recuerdo bien. Pero mira cómo hay los grafitis. Qué lindo el grafiti que va a ver. Increíble. Y es que ahí es donde quiera, porque mira, está aquí. Si bebe, no maneja aquí un carro. Esto es un parqueo. Es un parqueo. O sea, una cosa en Cuba, que cuando se derrumba un edificio, va a ser un parqueo, va a ser un parqueo. No, y antiguamente hacían parques de wifi, ¿te acuerdas? Sí. Con la wifi. Todo de barcado, ahí hace lo que pasa. Sí, sí, pero aquí está casi ciego de un parqueo, fíjense. Y aquí este es un grafiti en proceso, Jeizán. Sí. Este es un grafiti con martí que estaba en proceso. Están construyéndolo. Y acá hay un mercado que está cerrado ahora porque es muy tarde. Sí, ya es tarde. En esta parte. Y aquí es como una especie de restaurante, un chico pequeño. Pero no tiene nombre. No. A lo mejor está cerrado por el COVID, no sé. Bueno. Es lo más probable. Sí. Miren, se ve que este lugar es antiguo. Fíjense el estilo de balcones. Más el grafiti en las bodegas. Más el grafiti en las bodegas. A ver, yo me pregunto, ¿esto grafiti? ¿Qué? Es donde vivía Garini y que originalmente el restaurante de Garini estaba acá, en este lugar. Pero ahora es una casa particular. Sí, de aquí. Ah, siempre así. Lo que el restaurante de Garini está ahí. El restaurante original era ese. Ya, el que se llama Garini, o no es este. Ya. Miren qué interesante, mi gente. Fíjense acá cómo siguen, cómo hacen los grafiti que les comentaba. Lo que te comentaba, Jay-san, es que yo creo, me imagino, que para hacer esta especie de grafiti no es que pueda venir yo con una lata y pintar. No, hace falta spray. Sí, ok, pero digo, yo tengo el spray y vengo y me da la gana pintar ahí pintos. No, yo me imagino que pues tenga que tener un permiso o alguien, no sé, o algo, me imagino, ¿no? Sí, creo que sí. Porque para tú pintar así, casi un barrio entero lleno de grafitis. Y un espacio público. Exacto, yo creo que necesitas un... Bueno, yo creo que los ilegales son más los que están para allá, para Centro Habana. Sí. Que se ven más feos y tal, pero estos tan producidos, tan detallistas. Bueno, como esos que están ahí, fíjense. Exacto, por eso. Por eso es que, mira, es toda la pared de todo un edificio, ¿verdad? De toda una estructura. Entonces, es lo que te digo, eso debe ser alguien como... Sí, sí, exacto. Y este me parece que lo debe haber hecho la misma persona, Azul, mira. Ya le encontré, ya le descubrí la técnica, mírala ahí, mira, Azul, arroba Azul. Azul y fulana. Ajá, porque ya veo como el estilo de pintura de la persona. Sí, sí, es único, o sea, cada persona pinta, cada grafitriero tiene un estilo. Sí, date cuenta que pude ver el de allí y ahora dije, este creo que lo hizo la misma persona. Y este es el famoso Yarini Havana, fíjense. San Isidro. San Isidro, Oscar. ¿Aquí vivía Yarini, amigo? No, se llama Yarini Havana porque explota la figura de Yarini. Sí, es donde venimos ahí. Pero aquí se llama Yarini Havana. Y adentro se explota la figura de Yarini o simplemente el nombre. Es el nombre, gracias. Fíjense, este restaurante de alineadoras. ¿Y qué es? Un restaurante bastante famoso. ¿Y cuál es la historia detrás del restaurante? ¿Es caro? Sí. ¿En sí cuál es la historia? ¿Por qué se llama así? Te estaba preguntando ahora el por qué. ¿Por qué es como el nombre Yarini? Yo pienso que es como para aprovechar la imagen del chulo de Yarini como para explorarla y poder vender más. O sea, estás en San Isidro y le pones un restaurante de Yarini creo que va a ser bastante positivo para el marketing. Es decir, las personas, por lo menos los que vivían antes acá cuando Yarini, ¿él era muy famoso o algo o no? Sí, él era el chulo más famoso de Cuba. ¿No se oye eso? No, no, no. Él tenía muchas gineteras trabajando para él. ¿Pero era legal o no? En ese tiempo se puede decir que era legal. O sea, el gineterismo era legal en ese tiempo. ¿En qué año más o menos? No sé, pero Yarini fue en los años 1800, pegado a los 1900. Ah, ok, ya, ya entiendo. Pero es tanto antiguo. Ahora entiendo, sí, ya entiendo. Él era proxeneta, como dices tú, y tenía muchas mujeres trabajando para él. Ya. ¿Entiendes? Él murió en un altercado con un francés que se llamaba, de apellido Lepón, si más no recuerdo. Pero ya cuando murió eso fue, miles de personas fueron a la entierra porque era muy famoso, muy querido. Y cómo las, bueno, me imagino que si era algo legal en aquel momento, lógico que digo yo, ¿cómo las personas van a alabar a una persona que si era un proxeneta? Eso es una buena pregunta que no sabría respondértela. Exacto, bueno, la policía está pasando, ahora vienen, nos paran, no nos pararon. No, a ver, ¿qué pasa? Aquí también están los famosos movimientos sanicídicos. Exacto, sí, esto me imagino que es un barrio bastante militarizado. Exactamente, es un barrio que tiene bastante vigilancia. Vamos a decir que es bastante controlado, vigilando. Exactamente, pero con uno no está en nada, uno está lavando con un tanillo. Sí, claro, mira, aquí también hay más. Fíjense. Festival de la Mujer. Festival de la Mujer. Mi cuerpo no existe para satisfacer los ojos de nadie más que los míos. Eso es una unidad militar, no se va a llamar, va a hablar de perra. ¿Cómo? Eso es, la izquierda es una unidad militar. ¿Cuál? Aquí. Ah. Fíjense, sí, dice. Voy a ir de nuevo. El Festival de la Mujer, dice, no quiero tus piropos, quiero tu respeto. Esto es el feminismo, también de azul, ahí tienen la marca. Sí, fíjense. Y dice, mi cuerpo no existe para satisfacer los ojos de nadie más que los míos. Qué interesante, mi gente. Fíjense, un cuerpo aquí pintado, gigantesco. También. Y para acá también hay sus pinturas, es increíble. Claro. Cómo han pintado cosas acá, mi gente. Está bastante curioso que diga eso porque tiene las tetas afuera. En general. Y esta es la calle Picota. ¿La calle cómo? Picota. Ah, ya. Picota. Sí, sí, yo sé. Sí. Hay bastantes problemas de agua, por eso podemos ver Pipa, que siempre está rompiendo esta área. Sí. Bueno, cuando tú vivías quedaban Pipa. Bueno, no, yo no vivía por aquí. Tú vivías un poco más para allá, por el barrio chino, pero igual traían Pipa. Por el barrio chino, sí, traían Pipa. ¿Te acuerdas que fuiste? Sí, sí, sí. Pero no a mi solar. Mi solar tenía buena situación con el agua, pero sí a los solares del frente. Vamos a regresar por acá. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este pequeño recorrido que estuvimos haciendo por la barriera de San Isidro para conocer un poco del famoso barrio rojo de La Habana, que de rojo no tiene nada. El barrio rojo se mudó para el boulevard de San Rafael. Bueno, eso es lo que te iba a decir, que veo el boulevard de San Rafael con más movimiento en ese aspecto que lo que viene siendo el barrio. Exactamente. No se olviden de suscribirse a mi canal, al canal de Lanita, al canal de Marco, que siempre estamos aquí haciéndole mucho contenido para que vean cómo está Cuba y cómo es la vida hoy en Cuba. En La Habana. Y en La Habana. Y en La Habana. Nos vemos en un próximo video. Chao.